¡Uh! ¿Qué ha pasado? Espero que sepa volver a oscuras Disculpe, hola, no se ve nada ¿Ahora qué hago? Ahora has de buscar a la cita de tu cliente en la oscuridad Escoja la silueta que creas Es superteniente Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más con Kitty Powers Matchmaker Estamos aquí en nuestro programa de citas favorito No hemos recibido una carta Ni una, ni dos, ni ninguna en esta ocasión Así que nada, vamos a seguir A ver qué personas nos encontramos hoy por aquí, a ver a quién conseguimos emparejar y pues nada A ver qué tal se da la cosa Ah, se me había olvidado que te dieron la patada Pues nada, chao Sí, sí, o sea, es que lo todo clarísimo Me cayó súper, súper mal Y no tengo ningún problema en gastarme el dinero Ya no doy segundas oportunidades O sea, bueno, en realidad las doy cuando considero que la persona se las merece, no ha sido el caso Así que nada, ¿qué es esto? Eh, ¿puedo irme yo al local que quiera? ¿O qué? ¿Y esto qué es? Ah, es para traer otro cliente Me cago en todo Bueno, pues mira, ya que estoy le voy a usar a él Soy Ernesto Y soy masajista Quiero conocer a una mujer Pues ala, entra Pues la ropa que lleva diría que es hippie Mis hobbies son Estudiar las líneas ley Los conejos de mascota Y los tótems de animales Y me encantan los ojos grises Y el cabello blanco Soy activo, extrovertido, moderno y picante ¿Me ayudas a encontrar mi alma gemela? Vale, sí, es hippie Ok, tejedora, alfombras Sopladora de vidrio A ver, la sopladora de vidrio podría ser Observar esa terrestre, escarpintería Pubs antiguos Ah Madre mía La patinadora Fiestas de lujo Nada Eh Jugar a las damas Música étnica Unas vistas impresionantes Yo creo que vamos a ir a este O sea, a esta A la sopladora de vidrio Sí Vale Poppy se llama Ah, bueno, he desbloqueado otro restaurante Que ha sido el alemán Así que nada Vamos a ver si tenemos suerte Y consigo saber dónde va Creo que es este Sí, perfecto De Schausch Factory La factoría de La fábrica de las salchichas, ¿no? Vale, te vamos a poner Vamos a cambiarte el color de pelo Y creo que a ella le gustaba así, ¿no? No, no, no Te lo voy a cambiar Es que pareces un señor viejísimo Que no quiero, no quiero Vuelve a A lo que estabas Ahí, venga ¿Qué ropa llevará? Pues ahora vamos a verlo Pues Lleva ropa hippie Yo diría Hola, ¿eres Poppy? Sí, por supuesto Tú debes de ser Ernesto Sí, un placer conocerte, Poppy Qué monos que están juntos Oye, este restaurante Es muy, muy lujoso Lo mejor de lo mejor Para ti, cielo Buenas tardes ¿Les gustaría pedir ahora? Vamos, me diréis a mí Que una salchicha Es algo lujoso Sí, por favor Sí, por favor ¿Qué te apetece? Ahora que me diga que es vegetariana Bueno, a lo mejor caliente con opción vegetariana Y es que Y venimos a un alemán Nunca como productos cárnicos Yo no sé si es algo que no lleve carne Esto tiene pinta No sé Tiene una pinta asquerosa Pero bueno Dos raciones de Kartoffelpuffer A ver ¿Qué tal mi alemán? Kartoffelpuffer Por favor Una elección inspirada Uy, suena divino Sí, sí Tienes razón Bien, bien He acertado Y vamos con nuestra palanca De la morra A ver Vamos a hablar De lo social Cuando juegas a videojuegos ¿Qué prefieres? Juegos de estrategia De un jugador O los juegos de grupos Para fiestas Qué pregunta tan interesante Pues seguramente Los juegos de grupo Para fiestas Guau Y ahora que me cuentas tú Yo también Tengo que contestar Que me gusta mucho Jugar con los demás Uy, somos miembros De la alta sociedad ¿Pero qué dices, señora? Sí, sí Exacto Pero tú no eres la razón Como una loca Es hora de cenar Madre mía Más tarde esa noche La palanca del amor A ver Vamos a hablar De los horóscopos Venga ¿Qué piensas de los horóscopos? No creo mucho Pero me intrigan Creo que son fantásticos Me alegro tanto De que estemos de acuerdo Bueno, a ver Ella ha dicho Que ni fu ni fa En verdad Pues soy Scorpio ¿Qué signo eres tú? Oh, yo soy Pisces ¿Qué significa? Pues que somos Una conjunción perfecta Pero tú no decías Que a ti ni fu ni fa ¿Por qué entiendes tanto? Yo de esto no entiendo Disculpame un momento Tengo que hacer Una llamada urgente Pues a la tira Venga A ver qué se va a cambiar Ahora ¿Qué ha pasado? Espero que sepa Volver a oscuras Disculpe Hola No se ve nada ¿Ahora qué hago? Ahora has de buscar A la cita De tu cliente En la oscuridad Escoge la silueta Que creas Es superteniente Creo que es esta Porque tenía los ojos azules Y el pelo rizado Bien Perfecto Ahí viene Bien, ya ha vuelto la luz ¿Os imagináis que elegimos a otra persona? Qué alivio Empezaba a entrar el pánico ¿Tienes miedo a la oscuridad o qué? No te preocupes Me alegro que hayas vuelto Muy bien Has reconocido su silueta Madre mía Dinero Perfecto La palanca del amor Vale Ahora vamos a hablar del empleo Dime, ¿en qué trabajas, Poppy? Tengo un excelente trabajo Como sopladora de vidrio Me gusta, me gusta Porque yo soy hippie Y me gusta mucho Lo del soplar el vidrio La verdad En efecto Es un trabajo excelente Y Ernest ¿En qué trabajas tú? Yo soy masajista Oh, eso es impresionante No es para tanto Y aquí tiene la cuenta Espero que les haya gustado la comida ¿Cómo le gustaría dividir la cuenta? ¿Qué hago? Pues nada Lo que tenga que ser será Venga, nada Al lío Ostras, parece que va a pagar ella, ¿no? Esperemos que no le importe Bueno, esa moneda rebelde Que se resiste No, no, no Paga ella, pero vamos Con todo el descaro le voy a decir Oye, paga tú Lo siento, pero que es que no encontró el dinero, ¿eh? Que pagas tú Ah, no te preocupes Yo invito Oye, muchas gracias Pero que moderna que eres, ¿eh? El camarero quiere que nos vayamos Bueno, pues sí Tendríamos que irnos Nada, nada Estos son tal para cual Perfecto Me gusta mucho ¿Quieres salir conmigo? Sí, cariño Mi corazón es tuyo Oh, yujo Es la mejor sensación del mundo Bravo Aplauso, aplauso Bien Empezamos bien Empezamos bien el capítulo Ok, soy perdidamente enamorado Encajábamos a la perfección Muy bien, muy bien Venga, darme Darme mi propinita Y subirme ya de nivel ¿No? Toma, tutora de amor Ole, ole Un ascenso Ahora supongo que me Me añadirán algo más A mi casa, ¿no? Otro ascenso, ¿eh? Esta sucursal de la agencia Está creciendo como la espuma Veamos hasta donde llegas Vale Una antena del amor Esta ciudad está llena de personas Buscando amor Tendremos que anunciarnos En otro sitio Vale La discoteca El club O la tienda de hardware Vamos a cambiar Vamos a ir a A la discoteca, ¿no? Petarda ¿Cómo que petarda? ¿Y eso qué es? Alternativo Práctico No, pues vamos a ir a práctico A mi las petardas Me caen muy mal No, no O a la alternativa Venga, a la alternativa Pongamos anuncios En la discoteca Underground Así vendrán más clientes Alternativos Ok Pues venga Vamos a ver Entonces Supongo que si Escojo un cliente Vale Me llama la atención esta Soy Luna Y soy compositora De banda sonora Quiero conocer a un hombre ¿Tú eres? David Bibliotecario Daphne Jugadora de ruedas Rugby Nada, me gusta Me gusta la compositora Venga Aunque te has pasado Con el maquillaje ¿Qué tal? Soy Luna Soy compositora De banda sonora Cuando tengo tiempo Me molan los calentadores La música gótica Y el tai chi Y a mí me van los ojos marrones Y el cabello marrón oscuro Soy activa Extrovertida moderna Y algo romántica Vale Hipster Ok Si tú lo dices Yo es que a los hipsters No termino de pillarles el punto Quiero conocer a un hombre Entiendo A ver Agente de viajes Monstruos Tocar el telerín Y visitar cementerios Ya estamos Cabejados de visitar cementerios Ir al gimnasio Pelucas fantásticas Escuchar la radio Peléfonos móviles No Este es súper friki Es que no sé Con quién ponerte Teléfonos móviles Puffs antiguos Fotografía Vale Pues yo creo Que vamos a ir No El cantante de ópera Bueno Es que el yoga Y el tai chi Pueden tener Cosas en común ¿No? Ay No sé Es que no me pega Ninguno con ella Vamos a ir con este Yo que sé Venga va Vamos a ir al italiano Yo creo Aquí Ahora me resulta más fácil Ver los sobres Por la posición Supongo en la que están Vale Nos vamos ya Me da que saldrá bien Ojalá Que Dios te oiga Buenas ¿Eres Rilly? Sí, soy yo ¿Tú eres de Serluna? Fantástico Conocerte Rilly Es bonito este sitio ¿No? Sí Han obtenido muy buenas críticas Buenas tardes ¿Están listos para pedir? Sí señor ¿Qué te apetece Rilly? Me apetece algo caliente Con carne roja Además Odio los champiñones Vale Caliente con carne roja Esto no La pizza El ravioli ¿No? Tomaremos dos raciones De ravioli Suena delicioso Riquísimo Estoy de acuerdo Eh Ro Qué gran gourmet La verdad es que No se me da nada mal Tengo que decir A veces la lío Pero dentro de lo que Teniendo en cuenta Que no tengo ni idea De los nombres Y las cosas que ponen Pues no se me da tan mal Vamos a empezar Hablando del empleo Eh bueno Rilly ¿Cómo te ganas la vida? Yo estoy jugador De poké profesional Guau Qué interesante Qué chulo Sí sí que lo es ¿Eh? Y entonces Luna ¿Tú qué haces? Pues yo soy compositora De banda sonora Guau Eso es fantástico Sí me flipa mi trabajo Bien 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 Esto va fenomenal Más tarde Esa noche La planca Del amor Veamos Ahora vamos a hablar De 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 la actividad Venga va Cuando estás en un local Con música ¿Qué prefieres? ¿Levantarte y bailar? ¿O sentarte y mirar? Buena pregunta Yo soy más de los que Se sientan y miran ¿Y tú? Bueno a mí me gusta bailar Pero puedes sentarte y mirarme Desde luego levantarme y bailar Tienes que descansar más Pero qué problema Hay tú la miras Ella baila Y hacéis los dos Lo que os gusta Es que no entiendo No tenemos que concordar En todo Efectivamente Perdona voy un momento al lavabo Espero que sea Para quitarte el bigote Cinco minutos Más tarde Pues no ¿Qué ha hecho? ¿Se ha cambiado de ropa? Creo que se ha cambiado de ropa ¿No? Creo que sí Sí Menos mal Por un momento he dudado De si era el pelo Se ha cambiado el color Del peto ¡Guau! Está super fashion Gracias Me encantan los cumplidos Aún más tarde Esa noche La palanca Del amor Vale Pues vamos a hablar De los hobbies Parece que te molan Las pelucas Fantásticas ¿No? Las pelucas Fantásticas Sí, sí Me encantan Pues a mí también Mira si no has visto mi pelo Es como si fuese una peluca Me alegra Me alegra Y a ti que te gusta hacer Calentadores Música agota Dile a los calentadores Estoy dándole a los calentadores ¡Guau! Eso parece fenomenal Sí, sí Me encanta No entiendo muy bien Qué es eso De que le dé a los calentadores Sinceramente Siempre va bien Prestar atención Aquí tienen la cuenta Espero que hayan disfrutado De la comida ¿Cómo la dividimos? ¿Ahora qué hago? Pues nada Dejar que caigan las monedas Venga va Titi, ti Todo du Por aquí, por aquí, por acá ¡Hala! A ver Entiendo que en base A donde la suelto Hay más probabilidades De que caiga para un lado O para otro Pero yo qué sé Como nunca suelo saber Qué es lo que prefieren Porque no me sale esa opción O no le doy Pues me da igual A medias, ¿no? Vale A veces lo justo No es lo mejor Se hace tarde Cierto, vámonos Es a X ¿De qué es? Es por lo de Ahora mismo De pagar No me he dado cuenta No había feeling ¿Qué dices? Pero si veis súper bien Yo no entiendo nada Mejor que seamos amigos Y ya Bueno, ya nos veremos Oh no ¿Quién sabe? No No me esperaba esto ¿Qué ha pasado? Te voy a dar la patada Luna Ya lo siento No te voy a buscar a nadie Si esta persona Y tú No iba mal Es que no iba mal Pero yo Es que yo Eso es mi agencia No quiero Vale Pues ala Venga Leí calabazas A Riley Estaba claro Que no encajábamos Mira, calabazas Para ti Adiós Vale Venga Que venga Que venga la gente Vamos contigo La jugadora de rugby Soy de Azne Soy jugadora de rugby profesional Y he buscado a una mujer Me gusta un día en las carreras La bisutería con mucho brillante Y los productos corporales Me traen de cabeza los ojos azules Y el cabello pelirrojo Soy activa, extrovertida, moderna y picante Ok, ya no me acuerdo de nada De lo que me has dicho Como siempre A ver esta Jugadora de digerido No sé que es eso Taxidermia Microcervecerías Hacer fogatas Ok Tarántulas Como mascotas Víspera de todos los santos Ir al acuario Puf, no sé Y esta Bebidas energéticas Culturismo Programación Yo creo que la instructora de Katari Uy, de Katari ¿Qué digo? De karate No Es que no La jugadora esta O la patinadora Vamos a la patinadora Venga, va Y vamos a ir Vamos a ir al difícil Pese a Porque oye Es un restaurante De los nuevos Que conseguimos Y solo hemos ido una vez ¿Qué quería Peggy? ¿Qué le gusta? Los ojos como los cien Rubia ¿Te ponemos rubia? Ah, espérate Es que no sé si es rubia En realidad Castaño Castaño Y vamos a comprarle Un regalito Ella es deportista ¿No? Bolas de malabares Podría ser una opción Una cuerda de saltar Venga Vamos Espero que le guste el sitio ¡Qué nervios! Oye, ¿eres Peggy? Sí, puedes ser Dafne ¿Verdad? Sí, qué bien conocerte ¿Puntual como un reloj? Sí, sí No te voy a dejar aquí esperando Este sitio es muy exclusivo Es lo mismo Mis amigos hablan mucho De este restaurante ¡Guau! Los ojos marrones Me vuelven loca Gracias Qué amable Y me encanta Tu pelo marrón oscuro Ay, me encantan Los cumplidos Mira, te he comprado Un regalito ¡Guau! Quiero desenvolverlo ¡Oh my God! Es totalmente genial Muchas gracias Además, mira Van conjuntadas Con el color de la ropa Pestial Todo bien Vale Hay una oferta De dos por uno En el supermercado Buenas tardes ¿Puedo tomar super ayuda ahora? Sí ¿Qué quieres? Algo caliente Con carne roja Vale Caliente Con carne roja ¿Podría ser esto? No lo sé A ver Bueno Pues me conformaré con eso Pues se ve que no ¿Qué le vamos a hacer? No sé No entiendo la comida india Lo siento Vale Hablemos de los hobbies Oye Me enteré de que te gustan Las bebidas energéticas Sí Me gustan mucho Las bebidas energéticas Ostras Eso suena muy bien La verdad A mí me flipan No paro de beberlas Cada vez que voy al gimnasio Sí, sí Me flipan ¿Y qué haces tú? Bisutería Los productos corporales Dile que te gustan las carreras La verdad Me gusta mucho Pasar días en las carreras ¡Guau! Eso me parece lo más Y tanto Bien, bien, bien Vamos muy bien Más tarde Esa noche Dinero Para mí Muchísimas gracias Por hacerme rica La blanca Del amor Vamos a hablar De los peinados ¿Te gusta mi pelo? Sí Te queda genial Claro Si te ha dicho Que le gustaba El color Ay, que me sonrojo ¿Y qué te parece mi look? ¿No te gusta? ¿Por qué? Ay, está bien Supongo Vale, como quieras La otra noche Estuve en partido de fútbol Fue lo más Mola, qué suerte Sí, sí Fue genial Se me ve Entre toda la gente Imagina mi cara En una pantalla gigante Mira, échale un vistazo En mi móvil No, no quiero este juego ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! Guau, te he encontrado Súper rápido, ¿eh? ¿Llevas la misma ropa Para el partido de fútbol Que para la cita? Vaya Sí, fue total Es la hostia Ostras, esa boca, ¿eh? ¡Dame! Enamórate de ella Venga Que te veo poco enamorada La blanca Del amor Vale, creo que ha llegado El momento de hablar De los empleos Ya hemos hablado De los empleos, ¿no? ¿O no? ¿En qué trabajas, Peggy? Ahora mismo soy patinadora profesional Vale, vale No habíamos hablado de esto Guau No te faltará la pasta Pero bueno Increíble Eh, me lo he currado Para trabajar ahí ¿Y tú a qué te dedicas? Ah, jugadora de Rupi Mira, una patina Las dos deportistas profesionales ¿Ya ves? Yo soy jugadora de Rupi ¡Me mola mucho tu trabajo! Sí, es el mejor trabajo del mundo Creo que es hora de pedir la cuenta Espera a ver si viene el camarero Ups, ¿cómo era? Pues no me acuerdo Vamos a hacer trampa Vale, pues creo que es este Perfecto Eh, yo diría que estas dos Han ido muy bien Y de hecho Eh... De hecho, creo que sí Que van a irse juntas, ¿no? Y probablemente Que les vaya incluso bien Porque, no sé Tengo esa sensación Qué sexy ¿Quieres salir conmigo? Oye, ¿quieres ir más en serio? Pues sí Me he enamorado de ti ¡Guau! Estamos enamoradas Bueno, bueno, bueno Es que a mí lo de que se enamoré En la primera cita Me parece como súper fuerte, ¿eh? Pero bueno En fin, es un juego He encontrado a mi alma gemela ¡Increíble! Darme, darme mi ascenso Bueno, no Claro, ascenso no Porque he ascendido hace nada En verdad Tutora de amor Magnífico Venga, continúa ¡Uy! Tenemos correo Sí Y me manda un regalo Eso es caído bien Os lo dije Os lo dije Que los pijos Estaban para casarse Y tener churumbeles A ver, Ro Epi y yo estamos tan bien Que nos vamos a casar Nos gusta jugar al fútbol juntos Y le quiero tanto Que no me importa su manía Con el papel maché Y lo mejor es que Le he dicho siempre la verdad Nos embriaga el amor Y es todo gracias a ti Nuestra hada madrina Te hemos mandado una cosita Para darte las gracias Gracias, hasta luego Fantástico A ver, ¿qué me han dado? Una rosa negra Pues muy bien Vaya regalo No sé a quién le voy a poder dar yo eso Pero bueno, chicos Pues mirad Con esta buenísima noticia Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este episodio Y como siempre Nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!